El Ayuntamiento de Cartagena estudiará una propuesta de una alumna de la Universidad Politécnica para crear una red de carril bici. La estudiante María Calatrava ha hecho como trabajo final de Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos un proyecto de movilidad sostenible para Cartagena. La propuesta consiste en la construcción de algo más de dos kilómetros de carril bici, uniendo los carriles ya existentes en el Paso Alfonso XII y Cuesta del Batel con los incluidos en la obra de remodelación de la calle Capitán Esripol y los nuevos trazados propuestos para los campus de Alfonso XIII y La Muralla, delimitando parte del futuro barrio de emprendedores. Desde la Politécnica se calcula que la inversión necesaria ronda los 85.000 euros. El concejal de Infraestructuras, Francisco Espejo, tras conocer el proyecto, ha informado tanto a la alumna como a los profesores involucrados, que creará una mesa de trabajo con técnicos municipales de la Politécnica y asociaciones interesadas para desarrollar un plan director. El vicerrector, José Pérez, ha destacado que se trata de un proyecto de ciudad que impulsaría la movilidad sostenible y que incluso la construcción de ese anillo ciclista universitario podría servir de referencia para otros barrios de la ciudad que todavía no cuentan con carril bici. Precisamente este tema no ha sido solo objeto de estudio de la alumna María Calatrava. Recientemente, otro trabajo de fin de grado reflejaba la alta demanda entre miembros de la comunidad universitaria de carriles bici en Cartagena. Según el estudio realizado por el alumno Jaime García Ferrer y dirigido por la profesora Pilar Jiménez, tanto usuarios como no usuarios de bicicleta coinciden en que hacen falta infraestructuras que aporten seguridad tanto en el trayecto con carriles bici como a la hora de dejar la bicicleta en aparcamientos adecuados.